El mendocino Encho Pérez completó este domingo el plantel del seleccionado argentino para el Mundial de Rusia 2018, tras arribar a la concentración del equipo en la localidad de Bronichsi, situada a unos 60 kilómetros al sudeste de Moscú. El futbolista de River fue convocado este sábado de urgencia por la lesión del futbolista del West Ham inglés Manuel Lanzini, quien sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha en el último entrenamiento realizado en Barcelona. Mirá también la promesa que Goicochea le hizo a la selección si gana el Mundial Pérez, de 32 años partió el mismo sábado, desde Buenos Aires hizo escala en Frankfurt, Alemania, y aterrizó este domingo en Moscú, pasado el mediodía de Argentina. La llegada de Encho a la concentración mostró a sus compañeros con alegría por reencontrarlo, al cabo, Encho participó junto a buena parte del actual plantel del tramo final de las eliminatorias sudamericanas en las que Argentina consiguió la sufrida clasificación. Para Rusia 2018, mirá también Manuel Lanzini, una desgarradora confesión y un deseo con 23 partidos en el seleccionado. El ex-Godoy Cruz y Estudiantes de la Plata afrontará su segundo Mundial consecutivo tras integrar el equipo subcampeón en Brasil 2014. C. Fuente de la AM.